Con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, un saludo fraterno desde la parroquia de San Pedro Apóstol, en el barrio de Quejares, Salamanca. Con motivo de esta festividad, que es patrono del clero secular, como todos los años es la jornada propicia para celebrar las bodas de oro y de plata de los hermanos presbíteros. Dadas las circunstancias actuales que la crisis sanitaria del COVID-19 ha producido, se aplaza dicha fiesta. Pero gracias a la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Biócesis y de los adelantos técnicos, tenemos la oportunidad de estar en contacto y en comunión. Es una pasión para hacer un acto en el camino y echar la mirada atrás y dar gracias a Dios por todos los dones con que nos ha enriquecido el Señor, a mis compañeros sacerdotes que celebran las bodas de plata como a nuestro obispo don Carlos, que recuerda sus bodas de oro y a uno mismo. También quisiera tener un recuerdo por los hermanos sacerdotes que han fallecido últimamente en medio de esta pandemia. Y pedir, por eso grabar el vídeo desde aquí, y pedir a Nuestra Señora la Virgen de la Salud, salud para todos. Que ella nos bendiga y nos bendiga. ¿Cómo surgió mi inquietud por el sacerdote? Para intentar responder a esta pregunta, me viene a la memoria un recuerdo, es de ser bien nacidos, el ser agradecido. Pues entender mi vocación al ministerio tiene que ver con descubrir la identidad y el ser cristiano. Por eso agradecer todas las mediaciones del que el Señor se ha servido para su edad. Gracias a la familia, mis padres y hermanos, fue una verdadera iglesia doméstica donde asimilé y aprendí qué ser cristiano, donde aprendí a rezar y las primeras oraciones. Por eso la importancia de la familia como lugar responsable de esa primera luz. Gracias al sacerdote que me llevó al seminario y como no a todos y todas, rectores, formadores, los que formamos una familia en Calatrava, mi casa durante doce años y dos más en Madrid, donde me formé intelectual, espiritual y pastoral. Allí aprendí a descubrir y a querer a la gran familia de la iglesia y su realización en la aportación del pueblo de Dios en Salamanca. Ver las distintas realidades parroquiales, delegaciones, los distintos carismas eclesiales. Desde allí, intentar escuchar y descubrir la llamada del Señor. ¡Qué balance haces de estos veinticinco años de ministerio! Recuerdo un profesor mío de escritura, además era mi empresano. Como yo siempre me estaba ardiendo, me decía que se me ve feliz y yo le decía que es un dolor, un talento que el Señor me había regalado. También es verdad que cuando me pasa algo, problemas de salud, preocupaciones, también se me nota a lo contrario. Por tanto, el balance en estos veinticinco años no puede ser otro que de una gran felicidad y de una plena realización, no exentas de preocupaciones e interrogantes. Algunas que tienen que ver con mi fidelidad y coherencia de vida conmigo mismo y con el Señor y otras con las preocupaciones del día a día, las preocupaciones pastorales. Al comienzo del ministerio, hace veinticinco años, me viene a la memoria una dinámica, la dinámica del foco, toda la ilusión del mundo, poner toda la carne en el asador, salir a la vida pastoral, que yo sea un pozo que siempre mane agua para los demás. Hoy, veinticinco años después, otra dinámica, ser fuente o muro, tapia, o como afirma el Papa Francisco, soy aduana, soy impedimento para hacer resonar la palabra de Dios a los demás. Un pasaje bíblico que haya sido determinante en mi vida. Tengo aquí la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 16 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Ese fue el lema de mi ordenación. Hay de mí si no predico si no anuncio el Evangelio. Este texto me llamó y lo tuve presente en mi época de estudiante de catequética en Madrid, en esa gran ciudad, esa gran urbe, las distancias y la pequeñez de uno. Por eso, ahora sigue resonando que aunque sea verdad que a veces tengo la tentación de aliviarme, de predicarme o de encasillar o de encasillar las cosas de Dios a mis planteamientos, a mis valores, a mis categorías. Por eso, ¿qué son? ¿Muro que impide que Dios y su palabra sea escuchada o puente que facilita un chesco? ¿Qué ha sido lo más reconfortante? Pues la hospitalidad y acogida de todas las comunidades a las que he sido enviado y a pesar del tiempo a saber que tengo las puertas abiertas. Yo me he sentido uno más en cada una de las comunidades donde he estado y donde ahora mismo estoy. ¿Algún momento realmente especial en estos años? Pues hay infinidad de momentos, de encuentros, de recuerdos, de experiencias duras y difíciles en las que muchas veces las palabras no han salido. Los sentimientos los invaden y solamente ha habido presencia, estar. Pues igual que en estas circunstancias de la crisis, pues el de acompañar a las familias y despedir a sus seres queridos. Por eso vuelvo al lema Hay de mí si no anuncio predito el Evangelio. Porque ha habido momentos en los que yo he sido evangelizado donde se cumple una manera más eso que decimos muchas veces que recibimos mucho más de lo que damos. Por poner unos pequeños ejemplos en testimonio de hombres y mujeres con una fe grandísima, sin tanta catequesis, sin tanta formación, sin tanta doctrina, con esas expresiones que siempre hemos escuchado Dios aprieta pero no ahoga. Dios cierra una puerta pero abre una ventana. Una mujer que pierde una hija o un marido pero luego es de misa diaria. Un matrimonio que pierde a su hija y tienen la segunda y quieren cambiar todo el protocolo. La fe que veo aquí ante la Virgen de la Salud. Esa importancia de la religiosidad popular de los sencillos, los humildes, de los pobres. Es una religión del pueblo y para el pueblo. Por tanto, tengo la obligación de cuidar, de purificar y de fortalecer y no de apropiarme de ella. 1995-2020. Este año doy gracias porque he recibido mucho más que lo que humildemente he dado. Durante estos 25 años descubrí la pedagogía del don de la gratidad que el Señor ha tenido conmigo y ello me lleva a como Jesús encarnarme en favor de mis amigas. Gracias en este año especial por haber tenido el regalo de volver a Tierra Santa y ahora en medio de este tiempo de pandemia haber descubierto un poquito más esta dimensión contemplativa espiritual sin tantas remitis crónica como diría nuestro hermano en el sacerdocio António. ¡Feliz Día de San Juan! ¡Feliz Día 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 ¡Feliz Día